Acompañé en la agenda que tenía prevista la Fundación Arcibilis, trabajando por la candidatura a Patrimonio Mundial, que el Líbano ya estaba en esa lista, creo que llaman tentativa de la UNESCO para conseguir ser Patrimonio Mundial y que nos aconsejaron en ese momento, nos asesoraron que lo importante era sumarnos a esa candidatura y trabajar de la mano porque si no efectivamente se demoraba muchísimo y que ahí teníamos una oportunidad. Y además tenemos una oportunidad que nos permitía conseguir el resultado que queríamos todos, que era potenciar esas rutas del patrimonio, las rutas comerciales por el Mediterráneo, donde Cartagena tiene mucho que decir, tanto con lo que no se ve, lo subacuático, que por supuesto está ahí, Cartagena siempre ha crecido en torno a su mar, al mar Mediterráneo, y de hecho ahora estamos creciendo en lo que se ve, ayer tuvimos la apertura de los locales comerciales y muy pronto Plaza Mayor, y estamos también trabajando y recuperando lo que no se ve, que ha sido nuestra historia, que nos va a permitir ser candidatura a Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y lo importante hoy es escuchar al presidente de Icomos, porque cuando la UNESCO pide informes, se asesora por Icomos y por profesionales expertos de la trayectoria del prestigio que tiene el presidente de Icomos. Por tanto, él, además que tiene un concepto muy innovador, que ha trabajado tanto en el aspecto cultural, de patrimonio, de bienes culturales, pero también en todo lo que le rodea, como bien ha dicho, la parte turística, la parte gastronómica, la parte que se puede incluso vincular, de nuestra riqueza también en todas sus facetas, de esas culturas y civilizaciones que han pasado a lo largo de la historia por el Mediterráneo. Y queremos ponernos en las mejores manos y queremos que se celebren este tipo de encuentros. Y, por supuesto, esto tiene que ser con el compromiso firme y la creencia absoluta de que merece la pena y que lo vamos a conseguir. Y eso debe ser a través del Gobierno de la región de Murcia. Por eso es importante que esa agenda la mantengamos en común. Ayuntamiento, por supuesto, la comunidad autónoma, el puerto, el director general que está presente hoy aquí, el puerto también y el ayuntamiento y todos los expertos que tengan que trabajar para conseguir el resultado. Esto es una candidatura transnacional en la que vamos con otras naciones del Mediterráneo y, fundamentalmente, Túnez y el Líbano, y que recupera lo que ha sido el protagonismo del mar Mediterráneo en la creación de estas ciudades, porque no hay que olvidar que las ciudades de Cartago, Tiro, Cartagena, se crearon desde el mar. Se ha buscado ese elemento que genera la singularidad que puedan tener estas ciudades que se articulan en un eje común, precisamente porque formaban parte de esas rutas comerciales y de esas infraestructuras que no solo protegían a esas localidades comerciales, sino que también tenían un interés militar. Y en el caso de Cartagena, pues se mantiene ese espíritu, dijéramos, de una ciudad comercial y, por otro lado, ciudad militar, donde se sumen todas las instituciones que pueden ayudar a que esta candidatura sea una realidad. Incluso, por ejemplo, hablábamos de patrimonio subacuático, que es otro elemento también importante asociado, y la presencia, por ejemplo, del ARCUA suma muchísimo, aunque sean colecciones muebles, las que están allí, pero que, claro, van vinculadas con ese territorio, con ese paisaje. Puede ser también una oportunidad, porque le puede permitir ingresar a la Asociación de Ciudades Patrimonio Mundial de España. Es interesante porque sería la, con Ibiza, sería la segunda costera, todas las demás son del interior, ¿no? Entonces, bueno, pues puede abrir oportunidades también para la propia ciudad, ¿no? Porque hay una serie de fondos que el Gobierno del Estado pues destina a estas ciudades patrimonio mundial. Que la sociedad de Cartagena se incorpore y que incluso nos vaya contando actividades que se están teniendo, que se tenían, que constituyen piezas de la candidatura, pero también un turismo cultural que hay que reactivar. Por ejemplo, hay un turismo industrial, que Europa está pagando y desarrollando muchísimo, por ejemplo, la carpintería de Rivera, todo lo que queda de los astilleros, cómo se hacían las cosas, las pescas tradicionales, el arte de la pesca, el arte de la navegación forma parte de la candidatura. O sea, que tenemos una parte inmaterial, algo que contar, muy emocionante, yo diría, además, muy visible y enormemente atractivo. Hoy día que la sociedad quiere conocimientos nuevos, diferentes y originales, y al mismo tiempo una realidad tangible, que son los restos arquitectónicos que tenemos y la propia ciudad. ¡Gracias!